Hola, buen día a todos. Esta sesión es EFT para autoestima hasta el cielo. Así que prepárense para tener una super autoestima. Empecemos con la sesión Punto Karate. Acepto total responsabilidad de mi bienestar. Me siento muy, muy triste. Estoy muy, muy deprimido. Estoy en esta oscuridad y no encuentro el camino. Pero aún así me amo, me acepto y me perdono completamente. ¿Por qué los demás sí pueden estar felices? Me cae muy mal que la gente se divierta. ¿Por qué siempre estoy tan triste? Me autoestima está por los suelos. Ya no sé qué hacer con mi vida. Me enojo por cualquier cosa. Soy muy infeliz. Pero aún así me amo, me acepto, me respeto y me perdono completamente. Juzgo a la gente para sentirme mejor. No sé por qué no puedo salir de esta oscuridad. Me siento como que no valgo nada. Y aún así me amo, me acepto, me perdono y me respeto completamente. Porque yo domino toda situación social. Mi confianza en mí es magnéticamente atractiva. Mi autoestima mejora cada vez más y más. Tengo confianza en mí y en mis decisiones. Soy maestro en el arte de socializar. Soy un socialité. Soy VIP en todas partes. La gente me ama y quiere estar conmigo. Vivo una vida extravagante. Los famosos me invitan a fiestas y eventos lujosos. Mi confianza se nota en mi lenguaje corporal. Mi confianza se nota en mi voz. Soy un imán social. La gente me pide tips en cómo tener tanta confianza como yo. Estoy muy agradecido por mi vida y por toda la confianza en mí. Por eso me amo, me acepto y me perdono completamente. Me amo y por eso la gente me ama. Estoy en paz y en armonía conmigo. Estoy en paz conmigo y con el mundo. Estoy feliz de encontrar la luz de mi fe. Estoy conectado y unido al poder infinito del universo en mente, cuerpo y alma. Tomamos un respiro profundo. Gracias por hacer esta sesión. Esta sesión está muy buena. Ahora, si la combinan con EFT Socialité Beat y también EFT Confianza Imparable. Con estas tres, está muy bien hacer las tres. Así que gracias nuevamente por hacer la sesión. Espero que pasen un excelente día. Bye.